¿Cómo te llamas? Micaela, amado pastor Micaela, ¿cuál es eso? Mostrame rápido Ací va A ver, uh, cierto, a ver Traigan una silla rápido, hermano Venga acá, 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 acá Es que tenemos ahí un problemita Eso, abrí la boquita Miren esto Oh, verdad, mira Mita, mita se lo puso Abrí la boca, hija Eso Mira eso Salió tremendo Micaela, ¿quién te lo hizo? Jesús Oye, ¿y qué pasó con el saco? ¿Recibiste o no? Amén ¿Y qué pasó? Y de ahí pues me empezó el hermano Douglas a decir ¿Cuántas tienes tapadas? Y yo me asusté y empecé a buscar y ahí apareció Todo la causa de la ropa ungida Amén Dile gracias Jesús ¡Gracias Jesús! Tremendazo, tremendazo